Hola gente, ¿cómo están? Vamos a ver Sky Espero que les guste, que lo pasen full Este juego te va a hacer volar Tiene un arte hermoso Tenemos unos gráficos low poly El juego está disponible para celulares iOS, no sé si está para Android Y creo que también está para algunas consolas Este juego así trata de que estamos ahí en la nada Y atrapamos almas Y con cada alma que atrapamos O que liberamos básicamente en el juego Con cada alma que salvamos Podemos volar mejor O sea, Sky Volar O vuelo Y cada vez vamos a poder volar más tiempo Hacer más maniobras en el aire Y bueno, de a poco vamos Mediante amor liberando estas almas Vamos a ir despertando a unos A unos antiguos A unos dioses O algunas entidades De poder Con el que vamos a Con el que hay que liberar Ocho de ellos No sé para qué Pero este juego creo que sí no es de paga Jugué bastante Como unas dos horas Ahí volando Muy relajado del juego Hermoso su apartado musical Súper suave Como que te encanta Y en el juego Casi no habla mucho Como que te lo explica La historia con imágenes Te lo explica con subtítulos Pero los personajes Hasta donde yo he jugado No han hablado También puedes personalizar A tu Sky o a tu volador Tienen también el skin De un libro Para personas que Para niños que comienzan a Aprender a leer Se llama El Principito Y ese personaje Está en este juego O sea, puedes personalizarlo Con el Con la ropa del Principito A tu personaje Y bueno, vamos despertando Vamos viendo cosas impresionantes Como animales fantásticos Enormes Así como mantarrayas Pero que vuelan en el aire Así de magia Y de almas También También Podemos planear En las bajadas Sobre la tierra Saltar muy alto Hacer saltos enormes Como si estuvieras En las olimpiadas Es bastante interesante Y bueno Como ustedes Lo están viendo Este juego Épico Un buen juego Para todo tipo De personas Que quieren historia Como De calidad De Playstation 3 Porque sus gráficos Son simples Pero Siento que estoy En una consola De octava generación O séptima Y me gustó Sus controles Son bien didácticos Son fáciles No estorban A la vista Y bueno Las partes que más Disfruto De este juego Es cuando vuelas Cuando liberas almas Y es un juego Tranquilo Para muchos Creo que Creo que Saben que Es bastante corto Para los que hayan Jugado este juego Pero para mí Es suficiente Como para tirarte Un buen día Jugando el juego Y disfrutarlo A su máximo Esplendor No tienes que matar Enemigos No tienes que Hacer daño A nadie Solo Tienes que volar Y divertirte Como Todo buen juego De Como todo buen juego 3D Solo deja Volar tu imaginación Con Sky Y creo que También tiene Un apartado En línea Si es que No me equivoco Ahí No lo he No lo he Urgueteado Mucho esa parte Porque quería Mayormente Ustedes saben Las primeras Impresiones El juego Base La campaña Así para Para las personas Que no tienen Este Amigos Y bueno Pero creo que Este juego Siempre O sea Este juego Funciona Estando conectado Siempre a internet Creo Si me equivoco Me lo pueden corregir Que otro juego Quieren que jueguen Que nos divertamos Analizándolo Tal vez en algún Un momento También lo juguemos Ustedes Manden Hasta la próxima Bueno Hasta aquí Ha llegado Este video Te cuidas Cuida tu madre Chao Salud ¿Qué tal de…? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Deja ¿Qué tal? Artagnose ¿Qué tal? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.